¡Hola mis londitos y londitos! Yo soy Mimi y ¡bienvenidos a MimMiland! Música Hoy vamos a estar haciendo algo súper súper cool y me emociona tanto Porque ¿se acuerdan de mi primer video imitando fotos? Vamos a hacer lo mismo, pero imitando fotos de mi muñeca favorita, Barbie Y es súper especial porque mi mamá, mi abuela y hasta Lola jugaban con Barbie Bueno, Lola todavía juega con Barbie, pero es la verdad, todos sabemos Y son mis muñecas favoritas, a mí me encanta jugar con Barbie ¿Ustedes tienen Barbie? Comenten abajo Estaba haciendo una gran investigación en Barbie Latam en Facebook y encontré unas fotos espectaculares que quiero imitar Miren, esta es la primera que vamos a hacer Esta foto me encanta porque me encantan los lentes de corazones y la corona de flores Entonces vamos a ver los materiales que vamos a necesitar para esta foto Miren lo que encontré en mi closet, creo que se ve muy parecido en lo que tiene Barbie puesto Ahora tenemos que hacer la corona de flores que ella tiene Acá compré estas flores y este cintillo que es como... que me lo voy a poner así Voy a poner las flores y una amiguita me prestó estos lentes Lo que voy a hacer técnicamente es cortar flores artificiales Y pegarlas con silicona, ya me acordé porque ustedes me dijeron en un video Creo que vamos a necesitar como cinco flores o algo, seis Yo no soy buena en cortando cosas que no son papel Corta, por favor Es metal, abajo hay metal Voy a ver si la puedo... Wow Así fue mucho más fácil Y acuerden de no hacer esto sin supervisión de padres Porque esta pega sí duele cuando te toca Quema mucho Ay, ay, no, 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 por favor No, no, no me sale Yo soy malísima en esto Y si pregunta... No, no eres malísima, tienes esta Mi mamá lo hizo Las que yo hice se rompieron Pégate por favor Mamá, se me pegó bien Vamos a ver si el próximo me sale Ya le puse más pega para que se pegue mejor Me quiero tomar la foto y quiero ver cómo sale Estoy tan emocionada que solo quiero ver cómo salen ¡Mira la corona! ¿Cómo quedó? Creo que se ve muy similar a la que tiene Barbie Ahorita sí estoy lista para la foto Bueno, estamos acá atrás de mi casa y me voy a acostar como Barbie está ¿Estás lista para tomarte la foto? Sí Ok, a la cuenta de tres Mira para acá Uno, dos, tres La próxima foto es esta Tiene que ser mi favorita porque Barbie está agarrando una caja de chocolate Me encanta que atrás de ella hay muchos corazones Entonces esta definitivamente la vamos a hacer Bueno, para esta foto fue súper difícil encontrar la ropa Porque Barbie tiene como un top Y yo no tengo algo que es así negro Entonces fue un poco difícil Pero agarramos esta camisa que es tank top Me la voy a poner Y tenemos estas medias Entonces técnicamente me voy a poner esto Y creo que va a quedar bien Para la parte de abajo son estos chores muy lindos que me encantan Este es Cindy y yo Y tenemos estos corazones para el fondo Y los chocolates Puede ser que hay otro piso y puedo probar uno para ver si están bien para la foto ¿No? Déjame ver Creo que sí Y también tenemos estas luces para el fondo Vamos a tomar la foto Acá me puse las medias y creo que se ve súper cool este look Entonces estoy haciendo el fondo con los corazones ahora Está quedando muy lindo Ok, ya estamos listos para tomar la foto Ok, uno Dos Y sonrisa Y miren esta foto Qué graciosa que es Barbie tiene pepinos en los ojos Para mí eso me encanta Se ve como que está en un spa Mamá Mamá, ¿podemos tomar esa foto? Sí, claro que sí Ok, esta foto es súper chistosa Porque voy a tener pepinos en mis ojos Y mi mamá me va a dar masaje A mí me encanta el pepino Comentenme abajo si a ustedes les gusta ¿Sabes cómo en esta foto Barbie está usando una bata? No lo pude encontrar Y mi abuela me dijo que podía prestar la suya Acá está, es extra large Entonces no sé si me va a quedar No me va a quedar Pero lo vamos a poner y vamos a tomar la foto Ya tengo la bata de baño lista Como pueden ver está súper grande Ok, ¿estás lista? Sí ¿Estás lista para la foto? Uno, dos, y... Miren esta foto espectacular que encontré Me encanta porque mi mamá es fotógrafo Y usa una cámara así Mamá, ¿me prestas una cámara así? Para que pueda tomar la foto Además que está en la playa ¿Podemos ir? Sí, sí podemos ir Bueno, para la ropa tenemos esta falda Que es azul Y me gusta mucho Tiene mucho... ¡Wow! Y también tenemos esta camisa con líneas Entonces me la voy a poner Bueno, ya estamos en camino a la playa Y ya yo tengo mi ropa Pienso que esta foto va a ser súper cool Porque es en la playa Y a mí me encanta la playa Y también me encanta Barbie Y esta es la cámara que voy a estar usando Sonrían, les voy a tomar una foto Bueno, ya llegamos a la playa Y nos vamos a tomar la foto acá Y acá tengo la cámara Ok, me pongo así de ladito un poco Dale Ok mamá, estoy lista para la foto A la cuenta de tres, Mimi Uno, dos y... Ahí está, está demasiado difícil Hay mucho viento Viento, para No va a salir Uno, dos y... Me encantan todas estas fotos de Barbies Quedaron espectaculares Comenten abajo cuál fue su foto favorita No sé Esta fue mi foto favorita Porque es muy cool Es muy cómica Es muy bonita Y vayan a ver la cuenta de Barbie Latam en Facebook Porque yo creo que es súper, súper cool Y déjenles mucho amor Y comenten en sus fotos Que Mimi hizo fotos de sus Barbies Y les tengo un reto súper cool A todos ustedes Escriban Barbie Una letra por comentario Sin que nadie los interrumpa Los que lo logran Les voy a dar un corazón Espero que les hayan encantado este video Dale muchísimos likes Y suscríbanse a mi canal En uno, dos, tres ¿Lo hicieron? Los veo la próxima Bye, londitas y londitas Peace I got the moving and the attitude I got something you could do You could put my record on You could play my favorite song One way the bass goes Boom, 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 boom Fire, 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 fire